A la noche y media será la lectura del manifiesto y sobre todo a todas las personas, ciudadanos que quieran acompañarnos en este día de sábado, sobre todo por la información, la repercusión y sobre todo por lo importante de esta asociación que tiene. Aquí tenemos a Secretaria Marriola. La asociación de ayuda nació como asociación en noviembre, somos jóvenes, estamos empezando, pero sí que hemos recibido ayuda por parte del ayuntamiento, por parte de la asociación que nos está ayudando en este capital. Ahora mismo somos alrededor de 30 familias y el objetivo es darnos avances, sobre todo porque en el fin del noroeste no hay ninguna asociación de este tipo, tienes que ir a Murcia para encontrar una asociación de autismo o de Asperger, pero sin embargo aquí hay familias de Moratalla, de Calabarra por supuesto, de Navarra, de Barranda, de Galasparra, de Ullas, de Cijín y claro, conforme vamos creciendo nos van conociendo y se van poniendo en contacto con nosotros, eso facilita que la asociación vaya creciendo y vaya amantando. Ahora mismo la sede que nos accedió el ayuntamiento está en la Guardia de San Francisco, tenemos una sala donde hacemos nuestras reuniones y donde actualmente están realizándose talleres de realidades sociales. Estos talleres no solamente los hacen los niños de la asociación, sino también otras familias que quieran pueden hacerlo aunque los detengan. Es un aspecto tan solidario que han hecho y que esperemos que se vuelva a repetir, que yo creo que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, chicos. Me toca a mí. Cuando tienes a la mamá en primera persona contando lo emocionante que está ella, pues a nosotros como que nos llega mucho al corazón y ahora no me temblaba el pulso hasta ahora mismo que te he escuchado. Pero bueno, hazte lo que se pueda. A ver, nosotros somos ADINOES, nosotros nos dedicamos a la atención a la diversidad y no tratamos solo a niños con autismo, tratamos a todas las personas que tienen una necesidad especial que nos convierta. Y también ayudamos a otras asociaciones a que puedan llevar a cabo sus proyectos. Entonces, uno en concreto, que es para lo que va a ir destinado este dinero, es un programa que tenemos de ocio adaptado para personas con discapacidad que se llama ADATAOcio. Y va a ir dedicado a ese programa porque las mamás sí lo pidieron y nosotras nos tenemos a nuestra mamá, por supuesto que sí. El programa consiste en que desde hace tres años, una vez al mes y en periodos vacacionales, organizamos una actividad de ocio. Pero ocio que está pensada para ellos. Ocio. Que son la misma actividad en que realizamos todos los temas, pero nosotros además le aportamos los apoyos que necesitan nuestros usuarios para que puedan realizarla con la normalidad, entre camillas, esa que siempre estamos buscando. Por nosotros ya, vamos, súper orgullosísimos, eso por descontado. Y luego, más contentos todavía porque aunque, ya digo que durante tres años llevamos haciendo esas actividades, fines de semana y periodos vacacionales, me refiero a Navidad, a verano, que en esa sí que es todos los días, o Semana Santa, es que con este dinero vamos a hacer algo que siempre hemos querido hacer pero nunca teníamos financiación. Y era poder planificar una actividad en la que pudiéramos pasar una noche con ellos fuera. Y las mamás que se queden en sus casas bien tranquilas porque nosotros nos vamos a pasarnos bien con nuestros participantes. Entonces, pues, ¿qué podemos decir más que agradecer mil veces que hayáis hecho esta actividad? Que se haga muchísimas más, que no sea para dinero ni para ayuda, pero que todas las asociaciones siempre necesitamos este empujoncico porque es cierto que nos cuesta muchísimo mantenerla más en los tiempos que estamos. Nos cuesta muchísimo llegar a esas subvenciones. Y además, la dificultad añadida, y Mariela lo puede también decir, es que cuando las asociaciones somos nuevas, todavía es mucho más difícil, ¿no? Porque hay asociaciones que ya tienen un renombre y todo va para ellas. Entonces, nosotras queremos reivindicar un poco que también existimos y que también tenemos gente a la que ayudamos, con la que prestamos ciertos servicios que son muy necesarios y a veces no se ven. Y, bueno, pues, pues ya está. Pues si yo solo quería decir eso, que muchísimas gracias y que quede bien clarísimo, clarísimo, que va a ser para estos nenes de adaptado ocio y que va a ser para esa actividad, pues que no veíamos la forma de hacer, la verdad, porque tiene unos costes que aunque los profesionales que vamos con ellos tengamos muchísima voluntad, pero luego hay costes añadidos que no podíamos solventar y gracias a los de Ironcrop, pues se va a poder hacer. ¿Qué más? Nada más, ¿no? El proyecto de Carabacar, pues, animar a las distintas asociaciones deportivas, clubes deportivos de nuestra localidad, a seguir los pasos en cuanto a la iniciativa que ha tenido la asociación Ironcrop de Barranda, es de tener esta iniciativa de colaboración solidaria con asociaciones de este tipo que bien necesitadas que están y seguro que, como ya han hablado, les va a venir muy bien esta pequeña, porque seguro que están más necesitas de lo que van a poder decir, pero bueno, una ayuda. Decir también que subía ya también la Carabaca del Experian, de la Peña Caprichoso, también tomó este mismo iniciativo en aquel momento colaborando con algunas asociaciones que trabajan directamente con el tema de la leucemia del cáncer y que, como decía antes, animo a que toda asociación y todos los que practicamos deporte en Carabaca, en cuanto que se puedan organizar algún tipo de pruebas, pues tengamos, o sea, podamos tener o tengamos en mente poder llevar a cabo algún tipo de gesto, o sea, algún gesto de este tipo que pueda beneficiar, como ya he dicho antes, a las asociaciones que necesitan de estar. Le paso la palabra a la representante de... Ana García, representante de la asociación Ironcrop de Barranda. Que hicieron la prueba porque sin ellos, bueno, no había sido posible dar este donativo. Y, bueno, pues sobre todo a ellos que han hecho posible este dinero. Nosotros, cuando dijimos de hacer la prueba, pues queríamos que sea un acto benéfico para ayudar a alguien y que mejor que a un vecino del pueblo. Y, nada, nos pusimos en contacto con estas asociaciones y dijimos que, nada, que 3 euros íntegros de cada inscripción de la prueba iban a ser para las asociaciones. Y así ha sido, 975 euros que hemos sacado para ella. Y, pese a todos los inconvenientes, ese dinero va a ser para ellos. Y, nada, esperemos que muchos años lo hagamos para ayudarle en todo lo que podamos. Y, bueno, se ha hecho lo que se ha podido. Hace un pequeño donativo sabemos que, claro que necesita muchísimo más, pero bueno. En fin, pues gracias a las asociaciones que se han portado muy bien, que con nosotros en la prueba también y nos han ayudado también a todo lo que han podido. Y, nada, esta noche se hará el acto. Gracias a todos. Gracias. Es un gran esfuerzo, ¿eh? Porque ha sido un gesto altruista. Lo importante no es... Siempre es importante, cuanto más cantidad va mejor, pero lo importante, lo que seguro agradecen, tanto que ayuda como a Dinor, como desde aquí del Ayuntamiento, es el gesto que habéis tenido. Creo que es un gesto que os dignifica, que os dignifica mucho. Y, nada, esperemos que esa colaboración que habéis iniciado, además, ligando solidaridad con deporte, pues siga durante muchos años más y que lo sigáis haciendo así de bien. Y os damos desde el Ayuntamiento la enhorabuena con la iniciativa que habéis tenido. Gracias. Y vamos a proceder ahora, pues, tres gracias. Gracias.